Un tamiz detallado y pormenorizado realiza en los miembros del Jurado Electoral Especial de Guaraz a la lista de candidatos al Congreso inscritas hasta el momento, para luego emitir las resoluciones de habilitación o no, cuyo plazo vence mañana, acorde al cronograma de las elecciones 2016. Bueno, el plazo es de tres días, que se cumple mañana. Son días naturales, el jurado está en sesión permanente, no va a haber ningún problema. Lo único que les puedo decir, con certeza, es de que esos tres días estrictamente se van a cumplir. Hoy día ya estamos ya ultimando algunas resoluciones respecto a la verificación de la presentación de estas listas. Entonces, lo que garantizo es que mañana están publicadas todas las resoluciones que va a ser el jurado respecto a la procedencia o no de la inscripción de una lista o de algunos integrantes de determinada lista. Tras la publicación de las resoluciones, también existen plazos determinados para las apelaciones sobre la habilitación o no de las listas o candidatos, acorde como se dé el caso. Asimismo, Marco de la Cruz Espejo, miembro del Jurado Electoral Especial de Guaraz, puntualizó respecto a las tachas a la plancha o candidatos al Congreso, que tendrán que ser acompañadas con elementos probatorios. En caso contrario, será desestimada de plano, indicó. Una vez que ya queda subsanado este primer filtro, ya inmediatamente se publica la relación de organizaciones políticas y de sus candidatos, que formalmente se encuentran ya inscritos como candidatos. Y de ahí viene el periodo de tres días para que cualquier ciudadano, cualquier organización política, promule sus correspondientes tachas. Evidentemente la ley establece la obligatoriedad de acreditar los motivos de la tacha. Esta documentación probatoria, aparte de la tasa. Aparte de la tasa. Incluso la norma dice que en caso que no se acredite en ese momento, esta puede ser declarada inadmisible de plano. ¿Cuánto se tiene que pagar por la tacha? No estoy muy seguro, pero me parece que es una UIT. Una UIT, ¿no? Es una UIT, sí. ¿Esta ya no es devolvible ya? ¿Así sea fundada? Sí, según lo que he podido ver, en caso de declararse fundada, me parece que se devuelve al que ha solicitado la delizón. ¡Gracias!